Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Hoy, 9 de diciembre, celebramos la vida de San Juan Diego. Según la tradición, San Juan Diego nació en 1474, en Cuatitlán, entonces reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas y hoy territorio mexicano. Su nombre era Cuautaratuatzin, que en su lengua materna significaba águila que habla o el que habla con un águila. Siendo adulto y padre de familia, se sintió atraído por la doctrina de los sacerdotes franciscanos que llegaron a México en 1524 y recibió el bautismo junto con su esposa María Lucía. Los dos se casaron cristianamente, pero tiempo después falleció su esposa. El 9 de diciembre de 1531, se le apareció en el Cerro del Tepeyac la Virgen María, quien se presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios. La Virgen le encomendó que en su nombre le pidiese al obispo capitalino, el franciscano Fray Juan de Sumárraga, la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. El obispo no aceptó la idea y la Virgen le pidió que insistiera. Al día siguiente, Juan Diego volvió a encontrar al pelado, quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas del prodigio. El martes 12 de diciembre, la Virgen se le presentó y lo consoló, invitándolo a subir a la cima de la colina del Tepeyac para que recogiera flores y se las trajera. A pesar de la estación invernal y la aridez del lugar, San Juan Diego encontró flores muy hermosas y la colocó en su tilma. La Virgen luego le mandó que se la presentara al obispo. Estando frente al prelado, el santo abrió su tilma y dejó caer las flores. En el tejido apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde ese momento se convirtió en el corazón espiritual de la iglesia en México y en una de las mayores devociones marianas que permanece con fuerza hasta nuestros días. San Juan Diego, con el permiso del obispo, pasó a vivir en una pobre casa junto al templo de la Señora del Cielo. Limpiaba la capilla y acogía a los peregrinos que visitaban el lugar, donde hoy se eleva un gran templo. El laico San Juan Diego partió a la casa del padre en 1548 y gozó de tanta estima que sus contemporáneos solían decir, que Dios te haga como Juan Diego. Fue ratificado por San Juan Pablo II el 6 de mayo de 1990 y canonizado por el mismo Papa San Juan Pablo II el 31 de julio del 2002 en la Basílica de Guadalupe. Otros santos del día de hoy son San Cipriano, San Pedro Furier, Santa Wilfilda, Beato Bernardo María de Jesús Silvestrelli, Venerable Fulton Shen. Oración a San Juan Diego Tú, que fuiste elegido por Nuestra Señora de Guadalupe como instrumento para mostrar a tu gente y al mundo que el camino del cristiano es uno de amor, compasión, comprensión, valores, sacrificios, arrepentimiento de nuestros pecados, aprecio y respeto por la creación de Dios y por encima de todo, uno de humildad y obediencia. Tú, quien ahora sabemos que estás en el reino de nuestro Señor y cerca de nuestra Madre, sé nuestro ángel y protégenos. Quédate con nosotros mientras luchamos en esta vida moderna, sin saber la mayor parte del tiempo dónde fijar nuestras prioridades. Ayúdanos a orar a Dios por medio del corazón de Nuestra Señora de Guadalupe hacia el corazón de Jesús para obtener los dones del Espíritu Santo y usarlos para el bien de la humanidad y el bien de nuestra iglesia. Amén. 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 Gracias por ver el video.